...el partido con San Martín de Tucumán. El festejo fue interminable, indescriptible, nos decía un simpatizante de Boca Juniors, resumiendo el sentimiento de la 12. Toda la barra, parte de los jugadores, Pogani, Navarro Montoya, Saturno, Juntas, todos arriba de un camión y festejando con toda la hinchada, dando vueltas por acá, por el barrio, y expresándose la alegría de lo incontenible que uno tiene adentro. 800 efectivos de la Policía Federal se encargaron del operativo de seguridad y los únicos problemas, según el titular de la Comisaría 24, se generaron dentro del estadio cuando se vino abajo el alambrado olímpico. No hubo enfrentamiento directo, porque la progresión del accionario policial se dio en la medida de tener que solucionar el problema de las vidas de aquellos que estaban debajo del alambrado. Y al producirse la agresión con las piedras, se comenzó con un reempliegue progresivo para no generar mayores inconvenientes. Las pequeñas escaramuzas que se dieron fueron simplemente para evitar males mayores. ¿Comisario, permanece gente detenida aquí? Sí, aún quedan 26 detenidos, cuyos domicilios están siendo constatados y su antecedente por disposición del magistrado que interviene para ponernos en libertad. ¿Hubo heridos entre el personal? Sí, aproximadamente 20 efectivos policiales con heridas, de diversa consideración. La otra cara de los festejos en el barrio de La Boca está dada por el testimonio de vecinas de esta zona. ...juego por considerar que el árbitro Castrilli los había perjudicado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!